La población del barrio Nuevo Amanecer de Estelín, desde ahora cuenta con un centro de desarrollo comunitario. Las madres de familia son las que mayormente se beneficiarán. Como padre hemos aprendido también en las capacitaciones, en las reuniones, cómo relacionarnos más como personas, cómo ser mejores padres y cómo educar a la niñez hoy en día. Sí, hay que cuidar, por lo que usted sabe que hay muchos delincuentes aquí. Yo espero mandarlo y por lo que el niño mantiene solo, mis dos niñas están grandes y ellas estudian, entonces para que él se acompañe con los demás niños. Nosotros creemos y es fundamental que tenemos que trabajar para mantener limpia, bonita, así como se mire este centro, pintadita, bonita, limpia y nuestra casa alrededor también logremos dentro de lo que es la campaña y vivir limpio, bonito, sano y vivir bien. La Alcaldía del Poder Ciudadano de Estelín facilitó las condiciones para hacer realidad el proyecto. Que anda por un millón casi 400 mil Córdoba, la municipalidad o no, pues el terreno, el espacio y estuvimos acompañando también en cierto movimiento de tierra en lo que se requería, pues, de materiales. Se atenderán 72 niños, tendremos 36 niños por la mañana y 36 niños por la tarde. ¿Todo del mismo barrio? Del mismo barrio. En otros barrios y comunidades de este departamento, el gobierno está brindando mejores condiciones a la niñez a través de los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios. Este es parte del compromiso social del gobierno, esto es una cosa tangible. Vamos a construir 55, 25 este año y 25 el próximo año en nueve municipios de Nicaragua. A nivel nacional son 15 millones el préstamo de dólares. Este centro fue construido con parte del financiamiento que otorgó el BID a través de préstamo al gobierno central. Con imágenes de Jairo Leiva, informó Jimmy Alvarado. ¡Gracias! ¡Gracias!